En presencia del ministro de transporte, el alcalde de la ciudad aprovechó para cuestionar la demora respecto a la subasta para los terrenos de la antigua zona franca. El alcalde considera que actualmente la alcaldía y la administración pierden plata con el alquiler en esos momentos a la sociedad portuaria de Buenaventura. Agilizar la subasta de los terrenos de la zona franca pidió el alcalde al ministro de transporte Andrés Uriel Gallego durante su visita a la ciudad. El mandatario de Buenaventura explicó que a la fecha el arrendamiento no es suficiente para lo que está valorizado el terreno. Agilicemos, le demos celeridad a constituir y hacer la subasta pública de los terrenos de zona franca. El ministro del transporte explicó el por qué se ha demorado el proceso de la subasta de los terrenos que actualmente están alquilados a la sociedad portuaria regional de Buenaventura. Está encargado el viceministro que en este momento tiene una licencia en Estados Unidos. Tan pronto llegue, agilizamos el tema de la subasta. Según el titular de transporte, una vez llegue la persona encargada del tema, se dará a conocer la fecha y hora en que será subastada la zona franca. Y ahora veamos una mención comercial. Segundo concurso de baile Apuestas Unidas del Pacífico, 13 años. Si eres solista, para inscribirte debes reunir 13 mil en colillas de chance y no ganadoras realizadas en el mes de julio mayores o iguales a 2 mil. Si es un grupo, debes reunirse en mil pesos en colillas con las mismas características. Escripciones en Apuestas Unidas del Pacífico hasta el 22 de julio. El concurso se realizará el sábado 25 de julio en el Centro Comercial Brisas Plaza Shopping a las 2 de la tarde. Premios en efectivo. Gran concurso de baile Apuestas Unidas del Pacífico. 13 años haciendo felices a muchos ganadores.